Somos Periodismo de Opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos videos. El titular de esta noticia dice Al presidente interino de Venezuela le siguen varias investigaciones en la ilegal Fiscalía General a cargo de Tarek William Saab y en el Tribunal Supremo de Justicia presidido por otro de los lacayos del régimen, Michael Moreno, entre las cuales ser el supuesto jefe del grupo paramilitar de los rastrojos en Venezuela. Y a pesar de que el régimen dice tener pruebas suficientes para meterlo preso, Nicolás Maduro no ha podido hacer nada en contra de Juan Guaidó. Igualmente, el ministro de Comunicaciones, Jorge Pinocho Rodríguez, se ha dado a la tarea de inventar fábulas con falsos testigos que testifican en video sobre la participación de Guaidó en actos delictivos. En los últimos días, y de acuerdo con las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en las cuales, queridos amigos nuestros, Washington continúa apoyando a Guaidó como líder absoluto de la oposición venezolana. Les cuento que Nicolás Maduro se quedó con la mona vestida, o con la vaca amarrada, o mejor, ladrando como se dice en el argot popular. Ante el plan que tiene fraguado, el régimen era necesario blindar a Juan Guaidó contra cualquier agresión ya que estaban esperando que el presidente interino entregara su cargo como presidente del parlamento. Incluso Juan Guaidó y todos los diputados opositores están conscientes de que su periodo como presidente de la Asamblea terminará el 5 de enero de 2020 y según los acuerdos políticos tendría que reemplazarlo otro diputado, por lo cual se desarrolla un debate político en Venezuela entre los que aseguran que la estrategia contra Maduro necesita un rostro nuevo y los que apoyan las decisiones y la gestión del presidente interino. Pero ya desde el pasado 17 de septiembre, la oposición había llegado a un acuerdo de reelegir a Guaidó como presidente del parlamento para que continúe igualmente como presidente interino hasta que Maduro salga del poder. Sin embargo, Juan Guaidó no ha mostrado el más mínimo asomo de miedo. Esto es lo que ha reconocido el presidente norteamericano Donald Trump en Juan Guaidó y ha ordenado blindarlo contra cualquier agresión del régimen apoyándolo para la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Aquí hago un paréntesis amigos para preguntarles a los detractores de Guaidó si tienen algún otro líder con las mismas características de Guaidó. Pero no es necesario que nos lo respondan porque sabemos que no lo hay. Incluso Mike Pompeo ha sido muy claro al decir que Juan Guaidó representa la esperanza y la lucha del pueblo venezolano por conseguir la libertad. Continuamos con esta importante noticia. Si Washington no le hubiera ratificado su apoyo, sería un mal mensaje para quien reemplazara a Guaidó en el cargo. Pero cabe señalar que los opositores tóxicos también comparten esta fiesta con Nicolás Maduro pues a veces parece que estuvieran trabajando en la acera de enfrente. Y nosotros hasta perdimos ya la cuenta de las veces que Nicolás Maduro ha prometido meter a la cárcel al presidente interino. Igualmente, la ministra venezolana de los servicios penitenciarios Iris Varela en infinidad de oportunidades ha amenazado con encarcelar a Juan Guaidó quien promueve un gobierno de transición que desplace al de Nicolás Maduro. Guaidó, ya te acomodé la celda con tu respectivo uniforme. Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Pareciera un grupo de muchachitos que ha tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización, dijo Maduro a periodistas cuando Guaidó hizo la primera convocatoria para el 23 de enero de 2019 días después de haber sido nombrado como presidente del parlamento. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, amigos nuestros, que durante todo este año Nicolás Maduro también ha dedicado parte de su léxico a insultar a Guaidó denotando claramente su irritabilidad contra un líder que logró desplazarlo no del poder de Venezuela todavía, por supuesto sino del liderazgo entre la población venezolana que a propósito es un liderazgo que a Maduro le ha sido esquivo porque realmente no lo tiene. Maduro no tiene un liderazgo. Continuamos. Y aunque la popularidad de Guaidó ha bajado ostensiblemente todavía cuenta con un 42% de los electores y muy lejos de sus rivales dentro de la oposición y fuera de ella que no alcanzan siquiera un 10% y ni qué hablar de Nicolás Maduro que apenas llega al 7%. En febrero, Maduro pronunció estas palabras reconociendo implícitamente que Guaidó es el presidente del país. ¿Hasta cuándo va a continuar en su mandato virtual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año 2025 también? ¿O hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? declaró Maduro. Durante uno de sus discursos, Maduro se refirió en reiteradas ocasiones a Guaidó como payaso mientras le cuestionaba el hecho de que el presidente interino no había aún convocado elecciones como dicta la carta magna del país. Pero nuevamente haciendo planes para el futuro de Guaidó y luego de una serie de insultos sin mencionar propiamente su nombre pero haciendo énfasis en él, Nicolás Maduro amenazó este martes 3 de diciembre al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con meterlo preso. El imbécil mayor se autonoqueó. Se acabó políticamente. Ahora lo que te espera es la cárcel para que pagues los crímenes que has cometido. Eso es lo que te espera. Justicia pide el pueblo de Venezuela. Aseveró durante un encuentro llamado Máxima Protección Social al Carnet de la Patria. Nosotros nos seguimos preguntando si no será más bien al revés, Nicolás. Incluso el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado a Guaidó con meterlo a la cárcel en su programa de propaganda política del socialismo del siglo XXI llamado Con el Mazo Dando. Uno de los principales líderes del gobierno norteamericano, como Michael Cossack, dijo No tengo razón para creer que el presidente Guaidó no será reelegido porque él es el político más popular en Venezuela con mucha diferencia sobre los demás y sigue teniendo el apoyo de los partidos más importantes de la oposición. Los detractores del presidente interino también han soñado con hacerlo a un lado por no tomar en cuenta sus órdenes y se han atrevido a decir que Guaidó es un incompetente por no pedir explícitamente que los Estados Unidos saque por la fuerza a Nicolás Maduro no entendiendo la complejidad y los riesgos que ello conlleva. Cossack también desmintió cualquier rumor que supone la pérdida de la confianza en el gobierno interino de Venezuela e instó a los líderes de la región a tomar medidas serias contra el régimen de Maduro. Nosotros lo que apoyamos son instituciones democráticas no a una persona en concreto y el apoyo a Guaidó emana de que es democráticamente elegido como presidente de la Asamblea Nacional dentro de los cauces que marca la Constitución de Venezuela y su elección es un efecto de los procesos democráticos en el país petrolero, agregó. Muy bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias hemos llegado al final de este informe nos despedimos y los esperamos en nuestro siguiente video hasta pronto.